Los casos globales de la COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud se elevan a 5,1 millones, mientras que los fallecidos son 333.446. Las gráficas indican que el coronavirus sigue progresando en distintas partes del mundo y el avance diario del número de personas infectadas continúa alrededor de los 100.000 casos. El continente americano sigue sumando casos, con un total de casi 2,3 millones de personas contaminadas frente a unos 2 millones en Europa. Aunque Estados Unidos es el país que cuenta con aproximadamente dos tercios de esos casos, los responsables de la OMS han advertido que Sudamérica se está convirtiendo también en el nuevo epicentro de la pandemia. Brasil es el tercer país más afectado del mundo con más de 310.000 casos, de acuerdo con los datos oficiales que recoge y analiza la OMS. Perú aparece como el segundo estado con más positivos de la región con unos 109.000, lo que lo sitúa como el duodécimo más afectado del planeta.